Tanto en la Asamblea Nacional como en la sociedad civil están a la espera de que el Gobierno Central atienda sus pedidos para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional y empezar el debate de dos artículos de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que no están vigentes por tener vicios de inconstitucionalidad de forma. A mediados de agosto del año en curso, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las reformas aprobadas a la LOEI en el anterior periodo de la Asamblea Nacional, pero suspendió la vigencia de dos disposiciones relacionadas con la implementación de un sistema de jubilación especial para los docentes y el incremento de las remuneraciones. Los jueces dieron un plazo de seis meses para que se elaboren esos estudios actuariales y los informes de factibilidad financiera. Una vez que la Asamblea cuente con ellos, tendrán 30 días para deliberar sobre dichas disposiciones, ratificarse lo aprobado o sustituirlo.